Ay, me supe bastante Estamos llegando al final de la noche Preciosa noche Me están haciendo gozar El tema que sigue a continuación me encanta Es un cover de Michael Cimbelo Muy conocido porque hay una película Es el soundtrack de una película Y una parte de la canción que está en inglés y dice Y dice Tengo un blanco, pará No, no, sí, que es una maníaca, sí Pero hay una parte que me encanta porque dice El mundo empuja ¿No? Para derribarte Pero si está ese hambre todas las noches hay una oportunidad She's a media She's a still-time girl In your side of the night Looking for the fight of the light In the real-time world No seas hell The old stage is crazy Looking rhythms to the beat of her heart Changing nobody to the light She has danced into the Avengers' song Where the dancer becomes the dance She can catch you like a knife She's a still-time girl He's a still-time girl On a Saturday night ¡Gracias! 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 Bueno, gente... Este es el último tema... ¡Oh! ¿Cómo? Naturalmente hay otra banda causando para tocar! La gente que nos está esperando así que muchos no nos podemos extender pero les agradezco enormemente haber venido, enormemente y como los muchachos son parte de esta luz que le ha hecho un día en mi camino gracias y es tu último tema dedicado a la mesa de él y los chichis saben de qué habla, saben de qué trata ¿no? aunque no lo creas baby no lo creas baby No me leo, no me suena, un mensaje que me dejas, pero respondo después Hoy es jueves, hoy no puedo, hoy me supe, ya deseo, hoy te quiero tener Tienes amigos, no te vamos, no olvido, es mejor a las diez Cuando tu voz nació, tu existencia, me abrumo, no me lo hagas, confesé Si te llamo esta vez, no te entusiasme No hay ganas que ser, será cuando no te sea, crea No te pienses, no te pruebas, que me tienes en tu tierra Donde quieras, como quieras, yo soy la de todas las redes Y no te pienses, no te pruebas, que me tienes en tu tierra Donde quieras, como quieras, yo soy la de todas las redes No me tocas, yo te dejo, ya me suena, si me ves el tamaño que se va Aunque el tiempo me dejo, tal vez quiera, cuando te des, necesito que se des Hoy no quiero, no te dejo, yo me sueno, sexo, no te puedo perder No, 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 si me pones, y me adoro, tengo ganas, si me gusta No hay nada que perder No te mientes, no te creas Que me quieres, no te creas No te creas, no te creas Yo soy la que conmigo y así No te mientes, no te creas Que me quieres, no te creas Donde quiera, como quiera Yo soy la que conmigo y así No te mientes, no te creas Que me quieres, no te creas Donde quiera, como quiera Yo soy la que conmigo y así No te creas, no te creas 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 Yo soy la que conmigo y así No te creas, no te creas No te creas, no te creas ¡Gracias!